El área de imagen urbana de la Secretaría de Servicios Públicos de Santa Catarina ya está lista para conmemorar el Día de Muertos, pues el equipo conformado por siete trabajadores talentosos culminó la creación de las figuras alusivas a la celebración. Las estructuras que fueron elaboradas con llantas usadas, madera, cartón, varillas, mangueras, hielo seco y lonas fueron instaladas este fin de semana en diversos puntos como la Puerta de Monterrey, la avenida Cuauhtémoc, entre otros. Las figuras que estamos haciendo ahorita es de material reciclado y algunas ya estaban armadas nomás de retocar y otras las estamos creando con el mismo material que llega de los programas de descacharización que tenemos en las colonias, llega el material, nosotros lo escogemos y ya vamos construyendo según la imaginación de cada uno de ellos, las ideas que aportan, pues vamos armando lo que es las calaveras, lo que es el arte de los cuadros de las catrinas. El proceso para crear las pinturas, las calaveras o los letreros puede tardar hasta cinco días, sin embargo el resultado final deja satisfecho al grupo. Y como bien decimos, lo vamos construyendo, van llegando ideas de cada uno de nosotros y en lo que se va armando y llegar a que todos tengamos el mismo concepto en la mente, este sí es un poquito tardado, pero yo creo que al final el resultado es muy bueno. Cada uno de los integrantes de Imagen Urbana aportaba su talento en los parques, jardines o en la señalización de la vialidad del municipio, pero conforme fue pasando el tiempo, el equipo logró consolidarse. Sí, sí, realmente sí todos tienen una capacidad de sacar su arte y como le explicaba, todos dependíamos de varias áreas, parques y jardines, bacheo y todo, y en ciertas festividades nos juntaban para hacer este equipo, armábamos lo que era el arte en la ciudad y regresábamos a nuestros departamentos, hasta que ya se armó lo que es Imagen Urbana y así fue como se armó el equipo. El actual grupo de Imagen Urbana tiene alrededor de nueve años creando obras que marcan a la población por sus mensajes y por sus sentidos de protección del medio ambiente. Con imágenes de Hernán Rojas, informó para Aposta, Porfirio Medellín.